Hey que tal amigos como estan? Estamos aqui En un nuevo video Y bueno amigos Venimos con mas Informacion de la liga mx Con rostros licenciados Y todo esto chicos Pues como saben Le han estado añadiendo Nuevos rostros licenciados Caras escaneadas como le quieran llamar A los jugadores de tigres Hay mas equipos partner Como son el caso de ti De pumbas y chivas Y bueno pues como saben Normalmente cuando sale Un jugador calvo Significa que Les estaran por añadir Nuevos rostros a estos jugadores Por lo menos paso el año pasado Y ha pasado con tigres al añadirle Los nuevos rostros a estos Jugadores Como recordaran hace unos dias habiamos subido Informacion donde talavera Pues tambien sale calvo Y nos hacia pensar que le podría Añadir su rostro Al portero de los pumas Y bueno Gracias a un suscriptor Que el dia de ayer nos mando Mas fotos de jugadores De la liga mx Que vienen tambien calvos Nos pusimos a investigar Y ya tenemos Una conclusion amigos Asi desaparecen Mas jugadores calvos De la liga mx Pero Vuelvo a repetir Ya tenemos Ahora si toda la informacion Completa del porque Pero bueno Antes de comenzar Con esto chicos Quiero Invitarlos Al canal de twitch De mi amigo Scorpion Esta subiendo Contenido increible Hace directos Muy buenos De bastantes Juegos interesantes Como fifa fortnite Y gta Creanme amigos No se van a arrepentir Les voy a dejar El enlace De su canal de twitch En la caja de comentarios Y en la descripcion De este video Esta muy pero muy cerca De llegar A los mil suscriptores Asi que Chicos de verdad Hay que apoyarlo Lo esta haciendo Bastante bien Igualmente Darle créditos De este video De las imagines Que vamos a ver El dia de hoy De Dani Tambien de Víctor Y de Luis Ya que pues ellos Nos han compartido Toda esta informacion Del video que estamos Haciendo el dia de hoy Bueno amigos Todo comenzó El dia de ayer Cuando Luis Nos mando Un mensaje Via instagram El tambien tiene Nintendo switch Y me dice Hola escorcia Soy jugador de fifa Nintendo switch Y jugando Noté que el cachorro Montes Y craneviter Estan calvos Tal como pasa Con talavera Y pues ya sabemos Que pasa Y bueno Nos adjunto Varias fotografias De los jugadores De rayados calvos Asi es Asi que Yo me puse a pensar Pero pues rayados No es partner Y bueno Me puse A platicar Con los otros Amigos Que tambien Este Tiene nintendo switch Y bueno Buscando Encontramos Que no solamente Jugador de rayados Bueno Estos dos jugadores De rayados Sino que tambien Habian dos De chivas Que no Tienen Este Cabello Uno de ellos Es Sepulveda Asi es El tiba Sepulveda Tampoco amigos Tambien esta 100% calvo Buscando Entre mas jugadores Nos salio Uno de Un tercer equipo El cual es El toluca Uno de sus delanteros Pues tambien Viene calvo Asi que Con esta informacion Yo me puse a investigar Con algunos editores De fifa Y bueno Ellos Me dijeron Que casualmente Estos jugadores Sufrieron Un cambio De look Para fifa En next Hand Asi es Para consolas De nueva generacion Para fifa 21 de nueva generacion Exactamente Estos jugadores Sufrieron Un cambio De look En sus Peinados Asi que Pues si chicos Hay mas jugadores Calvos De la liga mx Pero con toda la informacion Recabada Llegamos a la conclusion De que solamente Es un error Que aparecio En nintendo switch De jugadores Que les modificaron Su cabellera Para Consolas De nueva generacion Me imagino que A lo mejor No soporto Estos looks Nintendo switch O algo asi Y es por eso Que desgraciadamente Pues aparecen Calvos Estos jugadores Asi que Amigos Desgraciadamente Ya recabando Toda la informacion Que hemos sacado De momento No hay nada Oficial Con relacion A nuevos Rostros Licenciados De jugadores De la liga mx Todo Fue un malentendido Con lo de talavera De hecho Comparando fotos De los jugadores De tigres Cuando le quitaron Su calvicie A la foto Que tenemos De Bueno La primer foto De talavera Hemos notado Que tambien Pues como pueden ver Si Ambos estan calvos Pero a los jugadores De tigres Completamente Hasta les rasuraron Las cejas Los dejan Completamente Pelones Por asi Decirlos De todo Y a talavera Y a los demas Jugadores Que estan calvos En nintendo switch Podemos ver Que si Tienden La ceja De hecho Esto Lo note Y fue algo Que no Me dejaba De Bueno No podia Dejar De pensar En el porque Y bueno Ya investigando Pues ya Nos mandaron Mas fotos De mas jugadores De la liga mx Y preguntando Con editores De fifa Nos dijeron Pues bueno Nos pasaron Esta informacion Son jugadores Que para Consolas de nueva Generacion Les modificaron Su look Y pues Por ahi tal vez Paso un error Para nintendo switch Donde no soporto Los peinados No lo se Pero pues Por esta razon Es que Aparecen 100% Calvos Todos estos Jugadores Asi que El misterio Ha terminado Amigos Ya sabemos Por que Hay mas jugadores Calvos De la liga mx No es La noticia Que todos Quisiéramos Saber Yo lo se Pero bueno Lo importante Es que Llegamos al fondo De esto Amigos Ya sabemos Por que Estan calvos Y eso Es lo importante Bueno amigos Esta era La informacion Que les Queria compartir De que Habia mas jugadores Calvos De la liga mx Desgraciadamente No les van A añadir Su rostro Esperemos Que por lo menos A los de chivas Y algunos otros De pumas Que le faltan En el futuro Si se los añadan Recuerden que son Jugadores Bueno equipos Partner Mejor dicho De esports Así que Pues vamos a mandar Algunos saludos Amigos Vamos a mandarles Algunos saludos A los que comentaron En mi ultimo video Así que bueno Vamos a ver Quienes Han comentado Amigos Cristobal Youtube Un saludo También a Pasión MX Jorge Cerrato Carlos Martínez Ozuna Por acá arriba Tenemos a Jorge Bermejo A José Ortega Carrera También le mandamos Saludo Rodrigol Ren Mor A Gael SL A Gerardo López A Diego Gutiérrez André Rentería Jesús Rasgado Alberto González Miguel Ángel Domínguez Ariel Lozano El Capo Salas También te mandamos Un saludo hermano A Time Zippers Y por ultimo Le mandamos Un saludo A Lalo Moreno Vega Como pueden ver Ahorita me he estado Tomando Me he estado tomando Perdón El tiempo De Mandarles Bueno de Contestarles A los primeros Que comentan En mis videos Así que bueno Chicos Si comentan Ya saben Trataré de Contestarles A los Que más Puedan Les mando Un abrazo A todos Los que Comentaron Y bueno Amigos Por ultimo Invitarlos A mi Canal De Twitch Hemos estado Haciendo Directo Todos los Días Por las Tardes Entre 3 y 4 de la Tarde Aproximadamente Por allá Así que Muchas gracias A todos Los que se Han Estado Pasando Igualmente Pues los invito A los De más Amigos A que se Pasen A nuestros Directos De Twitch Hacemos Muchísimas Cosas Ponemos Música Sin Copy Nos la Pasamos Increíble Por allá De hecho Hoy no voy a Poder hacer Directo Por Twitch En la Tarde Pero De todos De todos De todos Vayan Síganme Activen Sus Notificaciones Para que Cuando Empezamos Directo A ustedes Les Llegue Pero No se Preocupen Muy Probablemente Hoy si Tengamos Directo Pero Aquí En Youtube Continuando Con Nuestra Serie Del Modo Carrera Hoy Vamos Ya A llegar A mitad De Temporada Vamos A fichar Más Jugadores Y Pues Vamos A Clasificarnos A octavos De final De la Champions Así que Yo me despido No olviden Dejar su like Suscríbanse Nos vemos Hasta la Próxima